Cristian Ramírez, director de BUMATA en Barranca Bermeja, invita a la comunidad en general a participar de una nueva realización del Mercado Campesino Virtual organizado por su despacho. Este Mercado Campesino Virtual viene con una oferta magnífica. Vamos a tener dos posibilidades de hacer nuestro mercado. El primero, que es la manera tradicional como lo venimos haciendo, y el segundo es un mercado tipo, donde este mercado se compone de 12 productos, productos que vienen en gran cantidad y balanceados nutricionalmente, y estos productos van a tener la modica suma de 50 mil pesos. Adquirirlos va a ser de la misma manera como lo venimos haciendo en las cuatro versiones anteriores. Al número telefónico, al WhatsApp 311 490 3177, ahí podrán adquirir los productos desde el día de hoy hasta el día viernes a las 6 de la tarde, y posteriormente le llegará el producto a su casa el día domingo con una modica suma de un domicilio de 3 mil pesos. Destaca el funcionario las bondades de este mercado que en últimas beneficia a los productores del campo por no haber intermediación y también a la comunidad que recibe productos de la canasta familiar de muy buena calidad. Hasta este viernes a las 6 de la tarde se reciben los pedidos para ser entregados los mismos durante el fin de semana.